de las plantas medicinales, que es el ayahuasca. ¿Qué es el ayahuasca? El ayahuasca es una medicina que te enseña, así, espiritualmente, que encuentras, así, tomando el ayahuasca, se ve, así, muchas enfermedades de una persona, son unos pacientes de un enfermo. ¿Es un tratamiento al ser humano? Claro, es un tratamiento que se hace, o sea, que hace consulta el maestro. Ya. ¿Hace cuánto tiempo usted practica esto del ayahuasca como forma curativa? Bueno, yo he aprendido desde 14 años, entonces me enseñaron mi abuelo para poder, este, ser maestro. Ok. Ese don me había dado el, mi abuelo, para poder quedarme en reemplazo de él, para poder seguir y... No cualquiera puede hacer una sesión de ayahuasca, es peligroso, ¿correcto? Es peligroso, sí. Tiene que haber un maestro, para que puedas dar... Y como, como persona, ¿qué logramos? Por ejemplo, una persona que quiera pasar ese proceso, ¿qué logra? ¿Sanarse? O sea, que cuando ahora que tomas el ayahuasca, usted... O sea, que cuando tomas el ayahuasca, usted...